Poder recibirlo esta noche, pues te nada con el resaltarante de Monami, lo ponete en buena parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo ya me iba! ¡R красitch 저희가! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Totalmente innecesario lo que acaba de hacer. Bias... Inscopé... muchas gracias. Con Maître François Hollande. Estoy encima. ¿A dónde vas? Yo también quiero... ¡A dónde vas! A ver, Desi. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas ahora? He cometido un grave error. Debes ayudarme. Hice lo posible por escribir lo que debes hacer. Rechacé a Bernard, pero no puedo dejar de pensar en sus musculosos musgos. Por favor, encuéntralo. Temo que esté visitando las damas de la noche del Palacio Real. Tráemelo para que pueda demostrarle mi afecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo nada por lo que he vivido, salvo, tal vez, otro trago. He perdido al amor de mi vida. Pero, en fin. Tendré que mirarlo por el lado bueno. Os brindemos. Eso es. El alcohol... Funciona. Por supuesto. ¿Qué es lo peor que podría salir? Nada. Nada maldría. No te preocupes. No te preocupes. Salve. Comparta. No te preocupes. 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 ¡Aquí es un tipo de ruido! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy haciendo una sortilla violeta! ¡Estoy buscando una frontera! ¡Lo ven, tú diré! ¡Estoy confirmado! ¡Estoy como golem! ¡No la verdad es nada más! ¡Estoy bien! ¡Es no lo que tenía que haber hecho. ¡ jibe! ¡Estoy muerto! Esa es COVID. Esa también era COVID. Bueno, pues vale. Espera que no va a haber nada. Señora, lo que está haciendo está muy feo Y porque He dicho que voy a hacer el juego entero Pero no quiero ayudarte Personalmente No quiero ayudarte No puedo avisar a Napoleón En plan, tío, sal de ahí Napoleón ¿Pero qué puedo hacer con Desire? ¿Qué estás haciendo aquí? No me distraigas Napoleón Una retirada táctica en el frente de Sire Y respecto a Josefine Una marcha con toda la caballería Sí Con Josefine Una maniobra de flanqueo ¿Sabes qué te digo? Y vaya flancos ¿Sabes qué te digo? Tienes razón ¿Qué? Ah, esas viejas cartas Ya no las quiero Josefine me ha conquistado ¿Qué? Eh Al menos con lo que has dicho Quería decir Que en un principio Querías cortar ya De por si con Desire Pero Pero ¡Hostia puta cabrón! ¡Hum! ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Vamos a cambiar los calzones! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Las has encontrado! ¡Muchas gracias! Y ahora, querido Jean, mira cómo las ha convertido en ceniza. Ah, Dios. Esto sí que es una mujer. Decidé. Mi amor por ti arde como tus cartas a Bonaparte. ¿Crees que alguna vez... No responde nada. Dios, comís la boca. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aren! ¡Aren! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¿Qué quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hay de chines ahí como atacada? ¡Qué putama! Adoro el drama. Total, eh. O sea, está en rollo drama, pero hiperdenso. Oye, ¿pero cómo, coño? ¡Se baja ahí! Por favor. Ah... Aquí. Hola, buenas. Seguro que se golpeó la cabeza de pequeño. De hecho, sí. Hola, buenas. Abrazo. Por favor. Vale. ¡Susto! Vale. 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 ¡No entiendo! 38, T40 ¡Oh! 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 ¡Proé果! Ya poco a poco esto De puta madre Porque... Hostia puta Está lleno El mapa A poco a poco Y Spiderman necesitaba telarañas Totalmente ¿Y dónde lo ves? Un matado El Spiderman Mira Bueno, y ya cuando veas al Sidney Que... Vas a flipar ¿Se le meto un tiro? ¿Se le meto un tiro? ¿Se le meto un tiro? ¿Se le meto? ¡Se le meto! ¿Se le meto un tiro? J'espère qu'il ne va pas voir nafar Tocará matar gente Casi parece que sabéis lo que estaba haciendo Casi ha parecido que sabéis lo que estaba haciendo Flipa A ver, por ejemplo Esto, ¿cómo coño? Llego ahí abajo Alguien tiene un pico o algo Sale wey Es que eso de mentir se me da mal Vale, el pico que tengo que pinchar está ahí Ya me he cansado Casi pasa por mi puesto Oíd, oíd Bien dicho, monaví Vía guerra y ya la tienen Nacieron ejércitos extranjeros Y pusieron en peligro a la revolución Eliminemos a tu